Vives dentro de mi, en el alma te siento, me alimento de ti No te aparto un momento, para amarte nací, te escapaste de un cuento De niño aprendí, te esperaba y no miento Vida yo te amo más que el aire que respiro Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo Vida yo te amo más cuando yo más te miro Solo mágicos momentos de ti yo recibo Vives muy adentro de mi chiquitita Vives dentro de mi, en el alma te siento Me alimento de ti, no te aparto un momento Para amarte nací, te escapaste de un cuento Que de niño aprendí, te esperaba y no miento Vida yo te amo más que el aire que respiro Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo Vida yo te amo más cuando yo más te miro Solo mágicos momentos de ti yo recibo Vida yo te amo más, siempre por ti suspiro Todo pierde su valor, sin ti yo no me consigo Vida yo te amo más que el aire que respiro Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo Vida yo te amo más cuando yo más te miro Solo mágicos momentos de ti yo recibo Solo mágicos momentos de ti yo recibo Vida yo te amo más que el aire que respiro Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo Vida yo te amo más que el aire que respiro Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo Gracias por ver el video.